Bueno, uno de los valores que queríamos, que antes me he olvidado de comentar, es que lo que queremos aportar con Startup Grind es traer un pedacito de California aquí, porque realmente todo el mundo tiene Silicon Valley como referente en emprendeduría, ¿no? Entonces, una de las cosas que busca Startup Grind es traer, dicen, no hace falta que tú vayas ahí, te podemos traer los valores de Silicon Valley, las ideas, la tecnología y sobre todo la motivación, ¿no? Y los valores, todo lo que estamos intentando es eso, ese tipo de valores. Nada más acercaros a eso. Una de las cosas que queremos remarcar es que nosotros aquí en Startup Grind no pagamos a la gente que entrevistamos, sino al contrario, son ellos los que nos pagan con su tiempo. Es por eso que me gustaría recibir un gran aplauso y poniéndolos de pie, por favor, a Miquel Puch. Bueno, todo el tema de las preguntas y todo lo que tengáis para la gente que hace las presentaciones, buscamos que las preguntas se las hagáis luego en el networking, con lo cual, bueno, van a estar ahí con vosotros, vamos a poder disfrutar desde expertise y cuando alguna cosa no quede clara, preguntarlo. Bueno, muchas gracias, Miquel. Miquel, Mike Puch, no sé si te esperabas tanta gente. ¿Qué tal? No, no, a ver, no. A pesar de que mi lengua materna y mi lengua de uso habitual es el catalán, porque Alex pidió que fuera en castellano, entonces lo vamos a decir en castellano, nada, primero agradecerte a ti, Alex, a Alex y a Carlos la invitación, que vino a través de Cristian López, y daros las gracias a vosotros por vuestro tiempo, la verdad es que respeto mucho a las personas que están hoy aquí y sé que vuestro tiempo tiene un valor, entonces os agradezco mucho vuestra presencia y espero que cuando termine haya servido para alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, para quien no conozca, Miquel, Miquel o Mike, que también le llaman, Miquel Puch, es un dador de la Escuela de Fútbol del Barça, ¿vale? Y ahora actualmente está dirigiendo la Barcelona Soccer Academy. Barcelona Soccer Academy lo que intenta es replicar, ¿no?, el modelo de exportar los valores de Barcelona a través de escuelas, academias de fútbol, en países en los cuales el fútbol no es el deporte nacional, ¿no? Por ejemplo, Catar, Suecia, Estados Unidos, creo que estáis por aquí. Bueno, ese es Miquel, aparte, es un gran culé, con lo cual no sé si veníais a escuchar algo sobre emprendeduría, a eso lo vamos a hablar de fútbol. O sea que, alguna pregunta vamos a hacer de fútbol, ¿no? De hecho, ¿con qué selección vas a ir en el Mundial? Vamos a empezar un poco. Vamos a empezar un poco de controversia. A mí particularmente me gustaría que ganara Argentina, porque siento especial de poción por Messi y para callar a todos los que ponen en duda todavía que es el mejor jugador, ya no del momento, sino de la historia, me gustaría que ganara Argentina por Leo Messi. Pero me temo, o creo que va a ganar Brasil. Y ayer tuvimos ya un pequeño aperitivo de lo que puede suceder en este Mundial. De hecho, una de las cosas que quería hacer, sobre todo agradeceros, no solo vuestro tiempo, como ha dicho Miquel, que estáis aquí, sino porque a pesar de ser un viernes por la tarde, de junio, a pesar de haber el Sonar, y a pesar de que España vaya a jugar en, no sé, una hora, una hora y media, creo que juega a su bebé, estáis aquí, o sea, quiero decir que es un aplauso a vosotros por aguantar la tormenta. Bueno, no sé si conocías Startup Prime. Sinceramente no. Sinceramente no. ¿Qué te han parecido las presentaciones que hemos hecho al principio? Bien, muy bien. ¿Alguna cosa que quieras destacar sobre, bueno, ya no solo, para que te toque más de cerca? Veo que soy de otra generación, esto puede empezar, o sea, soy un emigrante tecnológico, y ya lo reconozco de entrada, pero bien, muy bien, muy bien, me parece muy bien. Si te parece, vamos a enfocar, normalmente lo que hacemos en Startup Prime es presentar, como decíamos, no vamos a buscar los resultados, los grandes números, sino acercar lo que es la persona, cada emprendedor al final es una persona, y vamos a presentarlos en público, ¿no? ¿Qué tal si nos presentas tus inicios? ¿Quién es Miguel Puig? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Qué estudiaste? Vale. Bueno, yo soy un chico muy normal, de Vic, de Usona, entonces, nada, fui a un colegio de menjas, me han salido hostia de Vic, ¿eh? Lo que vas a notar por el acento, ¿eh? Luego estudié Derecho, lo que pasa que a un cierto punto me di cuenta de que me gustaban más los campos de fútbol que los tribunales, y que me gustaban más los jugadores de fútbol que los delincuentes, a pesar de que muchas veces entre un delincuente y un jugador de fútbol no hay mucha diferencia. Lo voy a decir yo, ¿eh? Me roba la pregunta. Y, bueno, nada, tuve la suerte de que a través de otra persona de Vic entré a trabajar para la candidatura de Joan Laporta y todo el equipo en el año 2003, la candidatura para las elecciones del Barça, que a pesar de que las encuestas, el primer periódico que sacó las encuestas, daban un 0% de posibilidades de ganar las elecciones, bueno, afortunadamente se equivocaron, ganaron las elecciones, y entonces a mí me ofrecieron entrar a trabajar en el Barça. Básicamente se resumió así. En este momento me olvidé del apartado de Derecho, digamos, y me centré en el trabajo en el Barça, y durante mis años en el Barça me saqué un máster en Gestión y Dirección del Deporte. Vale, fue de hecho eso, ¿no? Porque ibas a decir, hombre, si estudiaste Derecho, muy claro no tenías que ibas a trabajar, ¿no? ¿Fue el máster el que te hizo pensar en que podías trabajar en eso? ¿Trabajaste en otro sitio antes de entrar en el Barça? No, antes de entrar en el Barça tuve la suerte también de trabajar un poco como el primer ponente en el Consejo Esportivo de Osona, muy ocupada de la parte del fútbol sala, tanto para niños como para adultos, y ahí aprendes a gestionar un poco la miseria, o sea, no tiene nada que ver estar en un ayuntamiento pequeño o en un Consejo Esportivo y estar en el Barça no tiene nada que ver, pero aprendes porque los pocos recursos lo que te obligan es a activar más tu cerebro y buscar soluciones a problemas que muchas veces ni si te habían pasado de la cabeza. Y este fue mi EGB, porque yo estudié EGB, lo hice en el Consejo Esportivo de Osona y la universidad fue trabajar en el Barça para mí. Bueno, y de hecho, ¿hay algo de haber estudiado Derecho que digas ¿he podido aplicar dentro del mundo del deporte? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la carrera de Derecho lo que te da, y eso me lo ha inculcado mi padre, o yo me lo inculco en el momento, es una formación, una educación bastante transversal. No solo se trata de aprenderte a leer, sino que se trata un poco, es cultura general en cierto modo. Y en el ámbito estrictamente legal, pues sí, en el momento de hacer determinados contratos, ya sea, por ejemplo, de imagen de chicos jóvenes que salen en nuestras promociones, de hacer contratos a los entrenadores que colaboran con nosotros, de hacer contratos con tus partners, pues la formación jurídica que tengo, en cierto modo, me ha servido, sí, sin duda. En la última sesión la dedicamos, como he comentado antes, al rol de las mujeres en el mundo de la emprendeduría, que precisamente una de las cosas que estamos intentando StartupGuy es nivelar el nivel de mujeres que hay en posiciones de poder, en empresas, o dirigiendo multinacionales, o grandes start-up. Y de hecho me gustaría saber si en el Barça hay algo que se haga, si los criterios de selección tienen en cuenta este tipo. El fútbol, en general, es masculino, lo cual no significa que esté de acuerdo, pero sí que es verdad, y si tú das un poco de vueltas por el mundo, yo he encontrado a pocas mujeres involucradas en la gestión del deporte, concretamente del fútbol. No creo que haya ninguna política en este sentido. A nivel, por ejemplo, de juntas directivas, sí que intentan que siempre haya alguna mujer. Me temo que es más una cuestión de políticamente corrección, una corrección política que no de otra cosa. Particularmente, bueno, yo creo y no lo digo porque hay gente... Pero tú no vas a hablar de la educación femenina, ¿eh? O sea, muy bien. Sí, creo que no tendría por qué ser así. Y de hecho, sí que te das cuenta, por ejemplo, que cuando vas a determinados países, como los países nórdicos, ahí el fútbol y el fútbol femenino están súper desarrollados en Estados Unidos. Estados Unidos. Pero claro, luego te vas a Arabia Saudí y no es así. Bueno, de hecho, bueno, para pasar ya de página del Barça y pasar ya a hablar más propiamente de BSA, no sé si nos podrías explicar también cómo acabó tu experiencia en el Barça y cómo decidiste cuál fue el momento y dijiste, ajá, ¿no? El momento de Eureka, de Bombilla, de decir, voy a inventar otra cosa. Si te acuerdas cómo fue... Sí, sí, perfectamente. Sí, porque si no estamos jodidos. Joder. Vale. Bueno, las mismas personas que me metieron en el Barça me echarán después. Y entonces el momento de Eureka es cuando te dicen, ya te puedes ir a las 11 de la mañana y llegas a casa y tienes a tu esposo y a tus dos hijos esperándote. Entonces ahí te viene el momento de Eureka, que no lo hagas. Y sabes que tienes que empezar algo, tienes que reinventarte y empezar de cero. Que esto es algo que, me permito el lujo de dar un pequeño consejo, creo que fue quizás uno de mis errores y es poner todos los huevos en el mismo cesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás es bueno diversificar un poco y no apostar todo a una sola carta, sino tener varias patas o varios caminos iniciados porque si en un modo terminado se te cae uno, que no te caigas al vacío. De hecho, tengo una anécdota un poco divertida porque es que es muy real. Un día hablando con una persona que ha estado en el primer equipo del Barça, me decía, es que cuando tú entras en el Barça, tienes la fecha de caducidad aquí detrás. Dice, no la ves, pero la tienes. Entonces, si estás en el Barça, creo que es recomendable, en el Barça y en cualquier otro sitio, creo que es recomendable ser consciente de la fecha de caducidad, o que la tienes, y prepararte también ya sin perjudicar los intereses del Barça o de la empresa donde estés, pero tener siempre este busanillo de querer emprender y querer empezar cosas nuevas propias. Entonces, el momento de beca, nada, pues cuando llegas a casa, sabes que no tienes trabajo, que tienes un tiempo limitado para encontrar trabajo o para reinventarte e iniciar tu propia empresa y la verdad es que ahí fue fundamental la participación de un padre, yo estaba director de la escuela del Barça, y el padre de un niño que entrenaba en el Barça, que más o menos teníamos una cierta relación, me llamó y me dijo, oye Mike, ¿qué ha pasado? ¿Ya no estás? No sé, no sé, no sé, tenemos que aprovechar tu experiencia, tus contactos, tus conocimientos, vamos a hacer alguna cosa y creamos una empresa. Queríamos dedicarnos al sector deportivo, que era el sector del fútbol, que era en el cual yo me había formado toda la vida, pero sin saber exactamente qué haríamos. De hecho, al inicio nos focalizamos en intentar crear alguna cosa a nivel del Estado español, nos cerraron las puertas en todos los sitios y luego nos dimos cuenta, al cabo de un tiempo, que nuestro mercado estaba precisamente fuera. Y un poco vino la duda en la cabeza de, dejemos que los demás se peleen por Barcelona y nosotros ya nos quedaremos el resto del mundo. Y así fue. Yo me acuerdo que el día que nos conocimos me contaste una anécdota de decir, vale, bueno, ahora ya no estoy en el Barça, digo, voy a buscar trabajo, pero no tengo ninguna foto para el currículum. Así es que es muy curioso y creo que es importante lo que decías tú, donde estás tan absorbido que idas por la realidad del Barça, no pensaste en el después, ¿no? Bueno, primero porque es una cuestión de actitud vital. O sea, a mí mostrarme en público como ahora, por ejemplo, no es algo que me apetezca de entrada, porque no considero que sea tan interesante para la gente, pero bueno, ya que me lo pediste, pues tampoco, también me cuesta decirlo. No, no es obligado. No, no, exacto. Y bueno, y más estando trabajando en el Barça, yo creo que a pesar de que mi posición dentro de la Escuela del Barça era la máxima responsabilidad, yo era partidario y soy partidario todavía de que la foto y el éxito y el protagonismo tienen que ser para los niños y para los entrenadores. Y esto hizo que, bueno, cuando de repente digo, bueno, pues voy a hacer mi currículum y no encontraba ninguna fotografía en que saliera vestido del Barça, cosa que es peligrosa, pero claro, el que ya te conoce ya sabe que sí, has trabajado ahí, pero de repente tener que venderte a Arabia Saudí, por ejemplo, donde hemos estado trabajando varios años, y no tener una fotografía que acredite que tú has estado trabajando en el Barça, pues es difícil. Al final encontré alguna, ¿eh? Después de seis años, tres o cuatro las tengo. ¿Vale? Si te parece, vamos a pasar ya directamente a hablar de Barcelona Soccer Academy, de hecho, no sé si vosotros conocéis Barcelona Soccer Academy, pero, bueno, puedes explicarlo. Yo antes he hecho una pequeña introducción, no sé si he estado muy acertado. Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces ya no vamos a hablar... No, no, de hecho, todas estas son las personas de Barcelona que no conocen Barcelona Soccer Academy. Comentábamos antes que te lanzaste a crear tu propia empresa, entonces hay mucha gente que no tiene experiencia en el mundo de startups, y unas preguntas que siempre hago es si hacer un MBA o un máster de dirección de empresas deportivas, ¿cómo piensa esa experiencia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo le recomendaría, lo único que recomendaría a la gente es que le hiciera cuando tengan 22, 23, 24, 25, no 33, 34, 35, 36, como tenía yo. Pero sí, sí, sin lugar a dudas. Primero, por los conocimientos que te puede aportar, y segundo, por los contactos que te puede aportar una experiencia como esa, sin duda. Y si se puede hacer en el extranjero, todavía mejor. Vale, me has comentado que tuviste la idea, ¿no? Conociste un poco a tu equipo. ¿Cómo encuentras a tu equipo? ¿Cómo recoges gente que dices, oye, esta gente quiere involucrarla aquí? Porque una de las grandes decisiones cuando uno crea una empresa, no solo es, tengo esta idea, voy a hacerlo, el plan es muy bonito, pero luego tienes que involucrar a la gente. ¿Cómo te arremangas y dices, chavales? Bueno, la verdad, lo primero que hice es pensar, queremos enfocarnos, o queremos aparecer en el mercado como una, digamos, competencia de los grandes clubes, de los grandes nombres, a pesar de que nuestra marca como nombre futurísticamente no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, lo que primero que voy a hacer es reclutar a las personas con las que he trabajado durante mi periodo en el Barça y que ellos ya no están tampoco en el Barça, para dar credibilidad a aquello que íbamos a hacer, ¿no? Si decimos que vamos a exportar una metodología de trabajo con la cual nosotros hemos crecido, que es la del Barça, qué mejor que tener gente que ha trabajado en el Barça. Y las primeras personas de las que me rodeo fue precisamente de excompañeros míos en el Barça, que yo conocía perfectamente porque los había visto trabajar y había convivido con ellos. La verdad es que al principio la gente tenía como un poco de miedo de involucrarse en este proyecto porque al convertirnos, no entre comillas, en una cierta competencia del propio Barça, temían que esto pudiera perjudicarles y que se les cerraran las puertas a volver un día al Barça. Por lo tanto, empezamos con... éramos, en la primera web que hicimos, éramos cinco. Afortunadamente, ahora somos más de cien. Esto significa que la gente poco a poco ha ido valorando también no solo el aspecto, digamos, económico, que evidentemente es importante, sino un poco menos a lo que comentaba el compañero, el ambiente de trabajo, la sinceridad, la proximidad, la honestidad, el sentirse realizado, el sentirse valorado. Uno, cuando está en el Barça o en cualquier otra empresa, al principio entras quizás con muchas ganas, etc., pero poco a poco cada uno tiene sus expectativas y se puede dar cuenta, puede ocurrir que no se ve recompensado tu expectativa o lo que sea, que es muy legítimo. A veces es muy irreal, pero es muy legítimo, que uno puede creerse que puede entrenar al primer equipo del Barça, por ejemplo. Y yo pienso que en nuestra empresa la gente se siente valorada, se siente respetada, se siente importante, al menos yo trato de que esto sea de esta manera. Y esto hace, en parte, que hemos pasado de cinco a cien personas o más de cien personas, que no están en plantilla con nosotros, sino simplemente están a disposición para que cuando salga un evento determinado, un programa, sea de una semana o de un año, estén a disposición para colaborar. Vale, entonces tenemos el producto, tenemos también el grupo, que es algo súper importante a la hora de crear una empresa. Y luego dices, vale, ahora el modelo de negocio es exportar todo esto para afuera, ¿no? Y iremos para Qatar, Arabia Saudí y todo. ¿Qué papel ha jugado no solo el Barça, sino también la marca Barcelona? ¿Y cómo puede uno aprovecharse de esa marca para lanzar el...? Creo que es una de las cosas más importantes que tiene BSA. Sin duda. O sea, el papel que ha jugado el Barça es, básicamente, si yo no hubiera estado en el Barça, probablemente ahora esta empresa no existiría y probablemente yo no me estaría dedicando al mundo del deporte o al fútbol. ¿Vale? Por lo tanto, el papel que ha jugado el Barça en mi vida personal es clave y a nivel empresarial es clave también porque, repito, es lo que nos da credibilidad al principio para, entre comillas, engañar al primero. Y el papel que juega Barcelona, pues es una marca global, es una marca espectacular y que además para nosotros tuvo un coste cero. Ahora, no sé si tú quieres registrar una marca con el nombre de Barcelona, creo que tienes que pagar. En aquel momento, hace cuatro años, no pagamos nada y por lo tanto nos asociamos a una marca, de manera gratuita, a una marca global. Y la gente de afuera, cuando tú dices que eres de Barcelona, yo ni siquiera soy de Barcelona, pero cuando tú dices que eres de Barcelona, se cree que sabes mucho de Cidre y que además Messi es tu mejor amigo. Y bueno, si encima has trabajado en el Barça y algún día incluso has hablado con Messi, pues entonces ya no es que es tu mejor amigo, es que sois hermanos prácticamente. Entonces, evidentemente que el hecho de el Barça como marca, o Barcelona como ciudad, nos ha ayudado muchísimo y realmente nosotros en la confusión que a veces se genera, porque hay gente que nos contacta pensando que somos el Barça, evidentemente nosotros tenemos que aclarar que no lo somos, pero una vez aclarado que no lo somos, intentamos detener este posible cliente, obviamente, por lo tanto en esa confusión, salimos ganando. De hecho, normalmente si tú luego le dices, no, no soy de Barcelona, soy de Vic, pasa eso, ¿eh? Vic hay. Es súper importante. O sea, ya hemos hablado de lo que es el producto, de lo que son los, bueno, el plan de negocios, de la idea, el equipo, y ahora cómo captas tu primer cliente en un iniciativo como esta, cómo te lanzas a, no sé si fue en Arabia Saudí, y dices, bueno, vengo aquí, vengo a implantar unas academias de fútbol, hola, ¿cómo se hace? No, la, mira, bueno, nuestra primera experiencia fue organizar un seminario alrededor de la figura del entrenador, y la verdad es que estuve bien, pero perdimos alrededor de 20.000 euros, cosa que no es nada recomendable. Nuestra primera experiencia en el extranjero, pero nos sirvió para posicionarnos en el mercado, y de ahí nació también nuestra relación, por ejemplo, con profesionales como Juan Marillo, que para aquel que conozca un poco de fútbol, bueno, es un tío que sabe muchísimo de fútbol, y además como persona es excelente. Y en el extranjero, nuestra primera experiencia vino de la mano de un italiano, un tipo muy particular, un tipo que yo había conocido de mi época en el Barça, que me llama, oye, que hay un tema en Arabia Saudí, que tal y que tal, y le digo, oye, que sepas que yo ya no estoy en el Barça, no, mejor, mucho mejor, porque claro, con la cruz esta de San Jordi, ahí en Arabia, y con Qatar, y no, 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 muchísimo mejor. Vale, vale, pues oye, no, pues oye, entonces yo iba como, oíbamos contratados por ese italiano que era el intermediario entre el destinatario final del servicio y nosotros. ¿Vale? Bueno, por el camino, ya estando ahí, me di cuenta que el italiano, si no, y cuidado, que yo tengo mucho aprecio por los italianos, y no hay dos, hay dos italianos aquí, ¿eh? Por favor, levantamos los italianos. Sí, sí, hay italianos aquí. Hay que identificaros. Oh, de un y dos, tenéis cuatro. Yo visito a Ferrara, a mí no quiero ser tanto en Italia, va. Estereotipos. Son el hilo que... Ya está. Entonces un perro, me llamo a mata perros. Exacto. Entonces, me di cuenta de que era un farsante, y lo que a mí me había contado, que nada, que mejor, que no estés en el Barça, llego ahí, y todos los niños vestidos del Barça, con el himno del Barça, y nosotros salíamos ahí a entrenar vestidos de blanco. Entonces, claro, comprendí que a mí me había contratado mejor que no seas del Barça, pero a ellos nos haría vendido como si fuéramos el Barça. Evidentemente, el Barça se cabreó, nos mandó... Mira que hay colores, iba a decir. Mira que hay colores, tenéis un de blanco. Pero precisamente, para no generar confusión con el Barça, para que nadie se manifestara en el Barça, decidimos que nuestros colegios corporativos son el blanco, el negro y el dorado. Pero claro, el equipo nos engañó a nosotros también, a ellos y a nosotros también. Y ahí fue donde realmente decidí que no iba, si podía, a trabajar nunca más para terceros y que a partir de aquel momento, puesto que el valor añadido lo traía yo, encima el riesgo lo corrimos nosotros. Me acuerdo que, bueno, que tuvimos que adelantar el dinero de los vuelos, de las dietas, de los sueldos, de la repa, del seguro de los entrenadores. Vamos, que había invertido personalmente más de 30.000 euros sin contrato con el italiano, porque cada vez que me mandaba un contrato, ponía Fútbol Club Barcelona y decía, que no soy el Barça, quítalo, y lo sacaba de la primera línea y lo ponía en el segundo párrafo y lo quites. O sea, al final fui ahí sin contrato, habiendo desembolsado el dinero yo, y ahí fue donde realmente me di cuenta de que no quiero trabajar más para terceros, el riesgo lo estoy asumiendo yo, el valor de mi libre lo traigo yo, los recursos humanos son míos, por lo tanto, lo hago directamente sin intermediarios. Y así fue cuando nació, digamos, la idea de crear una marca dentro de la empresa, la empresa es Transworld Sports Management y la marca es Barcelona Soccer Academy, y ahí fue donde, digamos, el momento de Eureka que dije, se acabó, creamos nuestra propia marca, tenemos nuestro propio staff, no trabajamos para terceros, quien quiera nos contrata, y nos contrata directamente con nosotros, fijamos las condiciones y vamos a verte desde este punto de vista. Vale, y ese fue el primer cliente, pero digamos un poco, un pequeño fracaso, ¿no? Una de las cosas que hacemos en Startup Line también es importar la cultura del fracaso, porque aquí creemos que no se comparte suficiente, el fracaso estigmatiza, creemos que al contrario, la gente, si lo explicara más, menos errores cometeríamos los que venimos detrás, ¿no? Sí, creo que es algo que todos tendríamos que aprender. Entonces luego, a partir de aquí, ¿cómo vas tú a captar tus primeros clientes ya como Barcelona Soccer Academy? Que creo que es algo súper importante, porque a una empresa aquí habrá que dice, voy a abrir un negocio global, ¿no? Voy a irme para afuera, no es fácil llegar a Qatar. No, no, de supuesto que no. Bueno, evidentemente, una persona que viviera muchos años en este sector, o sea, para mí el sector no era muy bien, entonces, ya tienes una serie de contactos, ya conoces a gente, mucha gente ya te conoce a ti como profesional del sector y luego, evidentemente, pues creamos nuestra propia página web, buscamos un, digamos, un pool de gente, ya no éramos cinco, sino que ya éramos 35 o 40 y todos con sus ámbitos de influencia, etcétera, etcétera, y lo que intentamos es darnos a conocer cómo, pues, de una manera muy económica, que es a través de las redes sociales, a través del email, y nada, y, o sea, de una manera muy austera, pero que tampoco teníamos dinero, mucho dinero como para invertir, sabiendo que podía salir muy mal, entonces, mejor ir poco a poco, paso a paso, tampoco, nosotros no tuvimos un crecimiento en ocho meses de cero a cien millones de euros, ni mucho menos, pero bueno, poco a poco fuimos, sobre todo también, fidelizando ahí donde estábamos, la primera vez, me acuerdo que fuimos a Arabia, por ejemplo, ellos nos escondían, decían, nosotros cada año queremos un grupo de entrenadores diferente, ¿no? El primer año fueron los de la, ellas REMA, la REMA, el segundo año fueron los del Arsenal, el tercer año fuimos nosotros, presuntamente el Barça, y entonces la idea era que el cuarto año, pues otro, y otro, y otro. Tuvimos la suerte, y creo que tuvimos también el acierto de, les caímos bien, hicimos bien el trabajo, y desde aquel momento llevamos ya cuatro años seguidos yendo ahí. Entonces, hemos conseguido de alguna manera cambiar la mentalidad de aquella gente que querían cambiar cada año, y en cambio nos hacen confianza desde hace cuatro años a nosotros, porque han visto quizás que les es más, más seguro, más rentable, más productivo confiar en las mismas personas que no te fallan, que cada año reinventarte y arriesgarte a atraer gente nueva. De hecho, te iba a preguntar cómo se financia una iniciativa como BSA, o sea, se financia con, pues eso, inversión externa, con fondos propios, con algún tipo de concurso público, ayuda pública, ¿cómo no tigaste esto adelante? No, con nuestros ahorros, con lo que me pagaron de indemnización en el Barça, nada. Ok, ¿y crecimiento luego orgánico? Es decir, con lo que voy generando con los clientes, etcétera, etcétera. Sí, luego fuimos reinvertiendo, o sea, en los primeros meses no teníamos, trabajábamos sin sueldo, esto también hay que tenerlo claro cuando empiezas, o sea, pues mira, el papel lo aguanta todo, voy a ganar tanto, me voy a poner un sueldo de tanto, olvidaros, bajo mi punto de vista, olvidaros, al principio hay que trabajar, hay que trabajar mucho y hay que trabajar a cambio de nada. Y no estudiar más, como diría, en un par de Brasca la Mánica, o sea, ser muy consciente de los recursos, muchos o pocos que tengas, en qué los vas a invertir, qué resultado quieres obtener de cada inversión, y a partir de ahí, cuando ya tienes un, digamos, un colchón que te permite mantenerte, entonces empezar a pensar, bueno, pues oye, tú vas a cobrar tanto, tú vas a cobrar tanto, yo voy a cobrar tanto durante tanto tiempo, si somos capaces de seguir generando recursos, ya pensaremos en que lo hacemos, pero el primer dinero, el primer dinero que, los primeros beneficios que tuvimos, fueron, primero, para sufragar la deuda de 20 mil euros que arrastrábamos, y segundo, para invertir en material gráfico, en unos catálogos, en unos triptics, en mejorar nuestra página web, en mejorar las equipaciones de nuestros entrenadores, etcétera. Bien, te iba a preguntar también uno de los siguientes pasos, es que, bueno, vosotros estabais intentando crear eso, porque quizás ya había algunos actores en el mercado que estaban haciendo lo mismo, que son los grandes equipos de fútbol, había otra iniciativa, aparte de los grandes equipos de fútbol, igual a la vuestra. Aquí, en nuestro país, si hay alguna otra empresa, digamos, privada, que ofrece, más o menos, los mismos servicios, yo creo que nuestro valor y nuestro factor diferencial es, primero, la marca, no voy a mencionar la marca de mis competidores, pero creo, objetivamente, que nuestra marca como marca es mejor y, segundo, nuestros recursos humanos. Yo creo que ahí casi somos imbatibles. De hecho, te iba a preguntar, porque yo trabajo en consultoría software y vas a preguntar ¿y qué? Bueno, la pregunta es ¿y qué? Exacto, es uno de los grandes errores que cometen las consultoras normalmente es quemar al cliente, ¿no? Haces el contrato, haces el proyecto, bien o mal, en corto, descobrar y luego otra cosa. Entonces, fidelizar clientes es una de las cosas más difíciles que tiene una empresa, por ejemplo, la consultoría software. Imagino en vuestro caso también, ¿cómo conseguís fidelizar a los clientes? ¿Hablas del valor humano? Hay algo más, imagino. Para mí, primero, ser transparente, serlo y parecerlo, porque si no lo eres o no lo pareces, a lo mejor lo que vas a hacer es trabajar con gente de tu mismo género, cosa que también es altamente, tiene un riesgo muy elevado. Por lo tanto, yo prefiero ganar menos o trabajar menos pero con gente honesta, transparente, sencilla, que a lo mejor ganar más pero con gente que sabes que no te puedes fiar. Esto de entrada, para mí, una manera de fidelizar es ser auténtico y tratar con gente más o menos auténtica. Y segundo, yo lo que siempre intento transmitir a nuestros colaboradores, entrenadores cuando vamos por el mundo es, oye, está muy bien que le enseñemos el control orientado, el dribbling, el shoot, esto está perfecto y para eso nos contratan. Pero para fidelizar realmente lo que es necesario y es imprescindible bajo mi punto de vista es que este niño se sienta querido por ti. Se sienta querido y sienta que él es importante para ti, que su progreso es importante para ti. Porque sin esto, sin esto, el niño saldrá contento del campus o de la escuela porque algo habrá aprendido pero tú no le estás aportando nada diferente de la Roma, del Arsenal, del Chelsea o del Real Madrid o del Barça. En cambio, el factor humano es lo que realmente hará diferente tu trabajo del trabajo de los demás. Luego voy a nos entrar en que nosotros tenemos una metodología y nosotros tenemos otra. Sí, de acuerdo. Pero es que este niño con el nivel que tiene sus posibilidades de mejorar son pocas o muchas independientemente de cuál sea la metodología de trabajo que tú utilices para entrenarle. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer al final es adaptar tu metodología de trabajo la que sea a la realidad que tú te encuentras en Arabia Saudí, en Japón o en Estados Unidos. Por lo tanto, para mí, el hecho diferencial sin ningún lugar a dudas es la capacidad de empatizar del entrenador, de la persona con este chico, con el promotor del evento, con los familiares de los niños, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, si trabajas mal, por mucho, muy simpático que seas, pero trabajas mal, no eres puntual, eres informal, no tienes habilidades comunicativas, no hablas nada de inglés, todo esto suma en contra, digamos, o resta para fidelizar. Si todo esto lo damos por sentado y además, a nivel personal, eres capaz de transmitir buenas vibraciones, es que al final el niño ya no se cuestiona, bueno, el año que viene un chaval de 10 años, no se cuestiona, bueno, el año que viene vendrá el Manchester United o vendrá el Real Madrid o vendrá el Bayern de Madrid, no, se va a cuestionar, el año que viene estará Alex, independientemente si vas vestido blanco, negro, azul, si te pone Barcelona Sotera de Caña o pone Chelsea, él quiere verte a ti, no a un escudo, este es mi punto de vista. Lo difícil es que te den la primera oportunidad, sobre todo cuando tú no eres una marca conocida, si tú eres el Barça, tienes la suerte de que no tienes que salir a vender, la gente viene a comprar, a comprar y muchas veces a comprar a cualquier precio. Si tú eres Marcelino Sotera, tienes que salir a vender y muchas veces tienes que vender a un precio menor del que te gustaría. esta flexibilidad también es nuestro punto a favor, en este sentido, por ejemplo, yo conozco perfectamente cuáles son las reglas del juego cuando tú estás representando al Barça, por ejemplo, en el momento de montar una escuela de fútbol en Perú, y como conozco cuáles son las reglas del juego del Barça, tienes que pagar un royalty, no puedes poner sponsors, tienes que pagar por adelantado, etcétera, etcétera, como conozco este modelo, para diferenciarme tengo que ser súper flexible, con la publicidad que tú quieras, págame cuando te vaya bien, etcétera, etcétera. Muy bien, para ir dando cartelazo al tema Barcelona Soccer Academy, me gustaría conocer cuál es el estado real ahora de Barcelona Soccer Academy y qué necesidades tenéis como empresa para que digas necesitamos esto para poder tirar adelante, porque no es cosa que intentamos hacer en Startup Prime como os he dicho es conectar y predicamos con el ejemplo, igual que no haya aquí una persona que diga, ostras, necesito a alguien que haga marketing comercial por ejemplo y vaya a picar puerta fría directamente y lo necesitamos ahora, ¿hay alguna cosa que tú digas ahora tenemos esa necesidad en concreto? Vamos a ver, nosotros llevamos siempre persiguiendo contratos más a largo plazo, ¿qué quiero decir con esto? Hemos hecho muchos eventos, muchos programas, hemos desarrollado muchos programas pero siempre han sido de corto medio plazo programas desde un día hasta cinco semanas pero sin continuidad lo que estamos buscando ahora desde que ya volvemos un tiempo es trabajando para tener más continuidad y introducirnos en mercados nuevos por ejemplo este verano vamos a empezar por primera vez en Estados Unidos vamos a empezar por primera vez en México vamos a estar por primera vez en India introducirnos en mercados grandes tratar de causar una buena primera impresión y ver si somos capaces de salir un poco también de los totems que tenemos hasta ahora que es Arabia Saudí es Japón o es Italia por ejemplo vale si te parece para ir acabando en los últimos cinco minutos de entrevista vamos a hacer una serie de preguntas rápidas juntas de unas respuestas de diez segundos para que tú nos des ya tu opinión más concreta en ciertas cosas por ejemplo no sé si tú has tenido el mundo de startups es muy conocido y muy importante el rol del mentor si tú has tenido algún mentor que digamos que te haya acompañado a lo largo de tu vida alguna persona de referencia si evidentemente la familia por supuesto desde mi padre mis padres mi padre y mi madre mis hermanos además tengo un hermano gemelo que es igual que yo entonces para mí evidentemente me han influido muy bien y mi propia familia es decir mi esposa y mis hijos que también me influyen muchísimo a nivel digamos más profesional pues sí ha habido gente que me ha ayudado yo creo que incluso hay gente muchas veces gente que tú no crees que te pueda ayudar y te aportan como decía antes también el compañero es que puedes aprender del becario perfectamente y luego gente así como más mediáticos ninguna sinceramente y bueno si yo podría mencionar personas pues la persona que me dio la primera oportunidad de trabajar en el consejo esportivo es uno por ejemplo que se llama recar más yo he jugado toda la vida en un club en big pues el presidente de este club para mí ha sido siempre un ejemplo a seguir un tío que hace 30 años cuando yo era un chico y jugaba a fútbol nos llevaba nos íbamos a jugar a Francia o a Alemania y el tío hablaba francés y hablaba alemán esto ahora no es fácil encontrarlo pero hace 30 años atrás todavía era más difícil encontrarlo y este modelo este liderazgo a mí me ha servido muchísimo como ejemplo dentro del Barça pues sí también he visto personas anónimas que no salen en las fotos precisamente porque son inteligentes no salen delante de las cámaras y son gente que me ha que me ha ayudado recuerdo perfectamente una mujer precisamente se llama Dios que me dijo aquí en el Barça ponte de extremo izquierda no quieras meterle los goles y jugar delante del centro ponte de extremo izquierda cuando te pasen el balón debuelvelo bien pero no quieras hacer cosas que no te pertoquen ni cosas que están fuera de tu alcance y bueno pues ese tipo de gente también bueno una persona que sí que es más conocida quizás Raúl Sandero este fue el responsable de mi jefe y de él realmente aprendí mucho aprendí por ejemplo estar en reuniones cómo dirigir la reunión cómo dirigir una conversación y luego fuera también había personas que me han influido mucho como por ejemplo mi mejor amigo que se llama Albert y es un tío del cual he aprendido un montón de cosas sobre todo cómo moverse por el mundo cómo ir por la vida la verdad es que prefiero fijarme en gente más bien anónima y en este sentido para mí mis ídolos de pequeño eran Suster y Maradona y mis ídolos ya un poquito más mayor pues es la gente que está en las aulas enseñando a los críos la gente que está trabajando en los hospitales hablando vivas la gente que dedica su tiempo a los enfermos a los que están en las cárceles estos son francamente mis ídolos puede parecer una bobada pero realmente es así cuando has conocido gente que tú has admirado por la televisión y los conoces de verdad bueno pues te das cuenta de que hay cosas muchísimas más importantes en la vida sin desmerecer a nadie perfecto ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado a ti? sé tú mismo sí, probablemente no salió tampoco desde mi mente que me lo dijo bueno sí cuando estaba medio enamorado de mi esposa actual mi amigo de Adel me dijo fíjate de tu corazón y lo hice y bueno estoy casado y tengo tres hijos de momento perfecto perfecto está bien hay que decir cosas bonitas también el mundo emprendedor ya no es todo comer miel mi esposa la conocí en Italia por cierto es catalana pero nos conocimos en Italia un fit de productividad algo que digas oye piensa que tú estás trabajando en una plantilla de 100 colaboradores algunos están en otros países algo que tú digas de productividad personal que tú hagas que creas que alguien de nosotros pueda aprovechar tienes alguna cosa que digas trabajo con Excel como dijo Marc Vicente yo hago todo con Excel con Excel el día que voy a hacer una presentación con un Excel la voy a hacer no sé si tú tienes algún uff uff yo a la gente más joven lo único que les recomiendo es fórmate fórmate y síguete formando cuanto antes mejor lo hagas y una vez tengas hecho una cosa sigue con otra y luego con otra bueno aprender a usar el Excel también es importante pero lo importante es saber usar la cabeza no quiero a nadie yo me fío más del talento natural de las personas de la intuición de la bondad de la gente de la inspiración en un mundo determinado porque uno se puede aprender de memoria en Ficlopedia sobre coaching el problema es que si no tienes el talento natural para desarrollar el rol del coach en cuanto te salgas del bien o te salgas del manual estás perdido yo confío más en la gente que tiene inquietud que quiere aprender que tiene ambición sana pero que tiene ambición la gente que es humilde que sabe reconocer sus errores pero que no persiste en el error porque entonces ya no es que sea humilde es que es tonto directamente bueno la gente que no se le caen los anillos para atarle las botas al niño o quitarle los mocos al niño y al mismo tiempo es capaz de dar una charla y casi casi informar a quien sea no sería lo del Excel bueno está bien mejor otra otra cosita cuando fui a conocerte ahí en las oficinas una cosa que puse ayer en el blog y hay gente que me ha preguntado oye esa pared con las fotos lo del test ¿puedes explicar el test que me hizo? es curioso me he preguntado a 4 o 5 personas y digo vamos a hablar de ello bueno esto es un test de inteligencia que hacemos a cualquier persona que entra en nuestra oficina lo que hice se lo pasé bueno la decoramos un poco con las soccer legends que llamamos los mejores jugadores de la historia de la historia del fútbol pero son imágenes un poco retocadas algunas caricaturas etcétera también y claro cuando uno entra y dice ¿tú sois del fútbol? sí, sí, sí perfecto perfecto y luego pasas ahí por el palígrafo y lo haces el test y dice ¿este quién es? ¿y este quién es? ¿y este quién es? bueno y a mí se da cuenta que ya no sabe tanto ¿no? no, pero es una anécdota la verdad es que es bonito también si habéis visto el blog miradlo la foto es chula es muy rara y bueno esto es una de las cosas que durante nuestros estados en Arabia ya sabéis que tenemos tiempo para todo pues pensamos oye ¿qué podemos hacer para decorar un poco la oficina? pues oye buscamos fotos de jugadores los mejores jugadores de la historia etcétera etcétera al principio pensamos del Madrid no vamos a poner ninguno pero luego nos dimos cuenta tratar de ser objetivo y razonable con el fútbol y oye si dan así de nuevo los del Madrid hasta que no son ahí si dan así de nuevo los grandes pues hay que ponerle sí o sí faltaría más perfecto bueno ya para ir cerrando y vamos a dar paso ya aunque es el catering las cervezas y el manjar que es algo que estáis explotando seguramente es quiero que te mojes Mike ¿en qué mundial vamos a ver a Cataluña? hostia lo jate si fuera por mí ahora este ¿y cómo están? creo que vamos a estar ojalá en el próximo quien sabe ¿los vais a entrenar vosotros a los niños? yo soy una persona y no quiero defender a nadie yo he militado en el independentismo desde que presuntamente tengo uso de razón entonces para mí sería un sueño ver realidad el hecho de que los catalanes pudiéramos participar con nuestra selección propia en un mundial de fútbol en unos Juegos Olímpicos en un campeonato del mundo de gimnasia gimnasia artística si hace falta bueno yo si a mí me proponen esto lo hago gratis porque seré el hombre más feliz de un hombre probablemente nada no es yo creo que se entienda bien o sea no es que la gente que somos independentistas vayamos contra de nadie sencillamente yo quiero mi país mi país es cataluña me siento catalán y me gustaría que algún día mis hijos pudieran crecer en un país en el que sentirse catalán no 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 es ni menos ni más ni mejor ni peor que sentirse español francés sueco o tailandés y que por salir al mundo exterior y poder decir que eres catalán no sea nada ni mal visto ni nada desconocido sino una realidad más que existe en este mundo y nada más simplemente que que si algún día esto ocurre y me ofrecen la posibilidad de entrenar la puerta de llamaría ¿no? la puerta de llamaría no sé sobre este tema al final también he dado un poco la conclusión que yo no soy ni del uno ni del otro yo soy del Barça y precisamente soy del Barça porque para mí el Barça es más que un club porque durante todos estos años o durante muchos años el Barça ha sido un poco como nuestra selección nacional y la manera de proyectarnos en el exterior como catalanes ha sido a través del Barça nada más perfecto bueno muchas gracias gracias